Ciudad de México F. Guión El índice de precios y cotizaciones, IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, DMV, registró hoy un retroceso de 196.88 puntos, 0.4%, durante los primeros compases de la sesión, para ubicarse en 48.774.26 unidades. En los primeros minutos se intercambiaron 3,9 millones de títulos, por los que se pagaron 193,7 millones de pesos mexicanos, unos 10 millones de dólares. De las 120 empresas que cotizaron en los primeros momentos de la sesión, 48 ganaron, 57 perdieron y 15 se mantuvieron sin cambios. El mayor avance es para el consorcio industrial Grupo Carso, Carso 1, con 4,53%, mientras que el descenso más pronunciado es para la firma de autopartes y equipo de automóviles NEMAC, NEMACA, con 1,96%. El mayor avance es una versión falsificación. ¡Gracias!